Más adelante vas a ver un tip con el cual podrás evitar que tu oponente tenga la ventaja sobre ti en esta expedición y puedas evitar perder el combate ¿Qué onda trainers? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo espero que sí Anteriormente les traje un video para que puedan instalar la aplicación y jugar Infinity Island en dispositivos iOS, o sea Apple Aquí les voy a dejar la tarjetita del video para que puedan acceder a él Después de ver este video por supuesto, el día de hoy mis trainers quiero compartirles una información muy especial Porque veo que a muchos les cuesta avanzar en este juego y les voy a dar un tip para que ustedes puedan ganar en la expedición de este juego Y así poder mejorar los EBS de sus Pokémon Si aún no saben que son los EBS se los explicaré en otro video porque aún no lo he dicho Hoy nos vamos a centrar en este tip para que ustedes puedan ganar la expedición fácilmente Y como les había dicho así mejorar los EBS de su Pokémon Para que tu Pokémon pueda alcanzar el punto máximo y ser lo más competitivo posible Estamos acá dentro de la expedición Es un apartado donde podemos competir contra un máximo de 15 personajes que sí son jugadores Más sin embargo no vamos a jugar contra las personas sino que contra la máquina Controlando al personaje y a los Pokémon de estas personas Estos jugadores vienen catalogados más o menos al nivel que nosotros tenemos A nuestro nivel de jugador, a nuestro poder Entonces la jugabilidad de esto es muy difícil porque tenemos que ganarle a los 15 jugadores sin nosotros perder Si nosotros perdemos pues ya no avanzamos Y si perdemos un Pokémon seguimos avanzando sin ese Pokémon Y si nos dañaron seguimos avanzando con ese daño Seguimos avanzando sin los ataques que ya se nos acabaron Suena una misión imposible la verdad suena muy difícil Si nos fijamos bien aquí dice expedición victoriosa Entonces vamos a resetear Tenemos un intento por día de completar la misión Entonces ahora que yo reseteé mi expedición regreso al puesto número 1 Aquí podemos ver que estamos y este es el primer retador En este apartado de acá podemos ver el equipo de este retador Vemos de que no es un equipo muy fuerte En el apartado de acá podemos ver pues las recompensas que podemos tener En este apartado de acá podemos reclamar nuestros progresos Si le ganamos a los primeros 5, si le ganamos a los primeros 10 O si le ganamos a los 15 retadores En el siguiente apartado acá podemos nosotros escoger nuestro equipo Pues como ustedes ya saben mis 6 Yo no voy a retar a los 15 Porque es una completa locura llegar hasta el final A no ser de que yo sea un jugador que paga Y que tengamos como más retado de la historia Entonces lo que voy a utilizar es el Blitz El Blitz me va a costar a mi 50 diamantes Pero me va a permitir a mi avanzar hasta el retador número 12 Me voy a avanzar sobre todos más encima voy a cobrar las recompensas Y ya solo me quedará el 13, el 14 y el 15 Entonces vamos a darle ok y vemos que acá nos da la recompensa La recompensa por haber vencido a los 12 retadores Gracias al Blitz ya pasamos del número 10 Podemos reclamar los primeros 2 cofres Reclamo el primero, reclamo el segundo Más encima de eso quisiera nuevamente la recompensa La puedo reclamar y me va a costar 20 diamantes Todavía tengo un intento más Si más encima de eso yo quiero nuevamente la recompensa La puedo reclamar y me va a costar 40 diamantes Vamos a apagarla Entonces ya únicamente me queda por vencer al número 13 Al número 14 y al número 15 Tenemos la gran ventaja de que acá puedo yo ver el equipo del oponente Yo conozco mi equipo Yo conozco a mi equipo El Pokémon de mi equipo que me puede dar una ventaja contra ellos De forma inicial por supuesto Vamos a poner a Charizard Y vamos a entrar a la batalla Muy bien, nos salió Groudon Esto me da a mi una ventaja Por la habilidad de Charizard Estoy seguro que con un lanzallamas Elimino a este Groudon O le hago tanto daño que el siguiente ataque cae Excelente, cayó Ahora nuestro retador nos lanza Raysteel Que también con un lanzallamas va a caer A partir de este momento Hasta terminar la batalla Voy a acelerar el video Y muy bien Muy bien Trainer Si se dieron cuenta Traten la forma de evitar el mayor daño posible Para que mis Pokémon no sufrieran en los siguientes componentes Ya que se va poniendo más difícil conforme vamos avanzando Alto ahí entrenador Antes de que quiera saltarte el video Te aconsejo que lo veas completo Para que puedas entender bien Cómo ejecutar la maniobra Y poder ganar la expedición por completo Sabiendo esta información tan valiosa Que ahora tenemos que mantener resguardado La vida de nuestros Pokémon Para poder continuar con el siguiente retador Y el siguiente Ya le ganamos al número 13 Nos toca el número 14 Vamos a analizar El equipo de esta persona Muy bien Aquí se pone interesante Yo veo que tengo mucha ventaja Contra este oponente Si inicio con Green Ninja Necesito que mi oponente inicie con Landorus No inicio con Landorus Que iniciara también con el otro Ultra Ente Y con el otro Pokémoncito legendario De los Tres del Lago Que no me acuerdo cómo se llama Acá podemos hacer dos cosas Hago un cambio por un Pokémon Que tenga la ventaja clara Contra ser ahora O termino el combate Y si termino el combate No pasa absolutamente nada Entonces vamos a hacerlo de esta manera Para que ustedes vean Regreso al combate Y nuevamente Sale un Pokémon contra el cual No me conviene usar a Green Ninja Me salgo del combate Por fin ya nos tocó un rival Contra el cual sí nos conviene usar a Green Ninja Y nuevamente Si se dieron cuenta Vinazor es un elemento Muy, muy, muy vital Y muy importante para mi equipo Sin Vinazor esto La verdad no sería posible O si fuera posible Fara muy complicado No tendría en pie a mis 6 Pokémon Para esta altura Ahora vamos Contra el retador Número 15 Y vamos a ver su equipo Todos son rangos rojos Con estrellas moradas Nuevamente Acá puedo ver De que tengo Una ventaja Al sobre 1, 2, 3, 4 Esos Pokémon Y si Se me fue De primero Entonces Vamos al combate Y nos damos las caras Nuevamente Cuando no termine Y nos damos las caras Y nos damos las caras Y nos damos las caras Y muy bien mis pokechulos Si se dieron cuenta el retador número 15 estuvo bastante fuerte Tampoco yo me esforcé mucho Como por mantener a mis pokémon lo más salvo posibles Porque ya era el último combate Entonces estaba muy difícil que perdiera contra la máquina Eso hubiera sido humillante Y entonces acá tenemos la recompensa Por la victoria Nos aparece ahora el rótulo de expedición victoriosa Y podemos reclamar el último cofre Que es el más grande por así decirlo Y acá también tenemos las dos oportunidades para cobrarlo Como por el segundo cofre Pero eso es gastar diamantes Y ahorita estoy ahorrando entonces no lo voy a hacer La intención de este video mis trainers Es que ustedes mejoren Que sepan como superar la expedición Para ganar estas recompensas Y así puedan mejorar los EBS de sus pokémon Y como les dije más adelante Les voy a traer un video para hablarles De los EBS Los quiero mucho mis trainers Gracias por quedarse hasta esta parte del video Un apapacho por favor Déjenme en los comentarios que les pareció Si les sirvió si les ayudó Un like Los quiero mucho Chao chao Un like 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 I wanna be The very best Like no one ever was To catch them is my real test To train them is my cause I want Un like